Ok, dale. Ella es un ángel caído y solo piensa en dinero Vive en una vecindad pero le gusta lo bueno Ella es un ángel caído y solo piensa en dinero Vive en una vecindad pero le gusta lo bueno Teresa Ella es una chica material y se ha criado en la pobreza Teresa Teresa, su madre se puso mala porque se le fue de la casa atento a ella Teresa, ella es una chica material y se ha criado en la pobreza Teresa, su madre se puso mala porque se le fue de la casa atento a ella Ella tiene un novio que la quiere Ella tiene un novio que la quiere Pero todavía no quiere estar con él porque él no tiene billetes Teresa es una tipo orgullosa que da lo mejor por darse buena vida Su padre es mecánico y ella no quiere adaptarse a recursos de su familia Ella lo que ande buscando es plata Ella es vanidosa y viene de una vecindad y es muy celosa Dejó su casa abandonada por un porvenir pa' salir de la miseria Por más que lo quiera negar su amor de Mariano a que se duca quien sea Teresa Ella es una chica material y se ha criado en la pobreza Teresa Su madre se puso mala porque se le fue de la casa atento a ella Tiene una amiguita que nació rica de cuna y tiene su confianza porque hablan to' su locura Ella no anda en motores ni come fitura y te hace coro si tu mando un acol o compro una cura Teresa es un problema si hay cuarto te hace tu bulla y me enseñó seis mil pesos que anoche le quitó a cabulla La vecindad entera está clara que Teresa es mala Mariano lo tiene troteado más rápido que una bala La ambición que ella tiene de que eres dinero la va a llevar la perdición Ella no saluda a nadie pero vengo a tu site hace coro si gata Pero ella no sabe con quién se están metiendo porque ese tipo una rata Él lleva el monstruo en su vena y la contagió Llorando a su casa fue que ella llegó y le pidió excusar a su madre y a Cristo ella se entregó Después que del SIDA se enfermó A Cristo ella se entregó Teresa Ella es una chica material y se ha criado en la pobreza Teresa Su madre se puso mala porque se le fue de la casa atento a ella Teresa Teresa Ella es una chica material y se ha criado en la pobreza Teresa Su madre se puso mala porque se le fue de la casa atento a ella Joel Phil el cantautor Jason y produciendo Reales Estudios Bla, 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 bla ¿Qué es lo que? No es hacer música por hacerla Es hacer música que se le quede a la gente en su subconsciente Este tema quiero dedicárselo a todas las ladies Que andan en la calle buscándose Un mensaje de este servidor Bici Flow Negro al cartel Yoli lo ventura La corona De lo mío personal Ale la merma Ito Frex Swagger propio Adictos al sexo Oji Kaposka Lo baja panto Jason y produciendo Jason y produciendo